Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Bueno, hemos llegado a un nuevo capítulo de anécdotas, afortunadamente. Me gusta esa peluquita de Raí Sol Marquesi, ¿eh? ¿Viste? Está... Guarda que vengo. Está violenta hoy. Es la humedad, parece. Y vos, me gusta tu nuevo corte Rolling Stone. ¿No? No es Rollinga, ¿no? Te queda bien. No, vos está bueno. Es como un Rollinga... Es como... Es un Rollinga Clam. Parece... Rolling Glam. ¿Tonto y retonto? Solo con dos tijeras. Agarré dos tijeras y dice... Ah, con razón. No, no, te queda lindo, Gocho. Por eso te quedo así. Gracias, Gocho. Sí, bueno. Pero me ahorré 1500 manos. Yo me corté el pelo ya hace 10 años, pido. Sí, se nota. No, tengo que decir. ¿Qué es esto? Que rinde el amor acá, gente. Che, pará. Una cosita. Antes de preguntar a Cristian qué onda, tengo que recordarles. Y esto vamos a hacer insistentes porque vieron cómo es la movida. Hay que ir a Spotify. Gente, vayan... Apagá la compu. Vayan a Spotify. Pongan anécdotas. Nicolás, detrás sí. Activan la campanita, ponen seguir y les avisa cuando suben. Porque a veces, viste, querés escucharlas de vuelta, qué sé yo. Chequeás el videito acá, nos ves las caras. Y después te escuchás ahí en anécdotas. Cuando estás en el bondi, cuando estás en el trabajo, cuando estás en un velorio. Cuando quieras. Porque mi hermano decía, yo lo veo por YouTube. ¿Cuál es la diferencia? Que si vas con la bici, en la calle... Escuchás solo el audio. La diferencia es primero que sos un boludo. Sí. Ahora se lo dije porque... Segundo, Brasil. Y tercero, lo que acabas de decir. Y si no lo van a escuchar en Spotify porque les gusta verlo en YouTube, vayan a Spotify igual, toquen la campanita, a nosotros nos sirve. Agarra el teléfono de tu vieja, agarra el Spotify. Anécdotas. A nosotros nos ayuda. Nos ayuda un montón. Por favor. Ahora sí, a lo que nos compete este día. Bueno. Cristian, ¿qué onda, loco? ¿Qué tenemos que saber de esto? ¡Soltala, dale! ¡Soltala! Tenemos que saber que... Yo soy muy cuidadoso cuando leíba las anécdotas. Esta es una anécdota corta, hay que decirlo, pero fuerte. Discreción de la familia, ya le digo agarra para debate. Para, pero toda la gente menor de edad, discreción también. No, no, no hay lenguaje ofensivo, no hay... Disturbia. Es impactante. Bueno, discreción, puede haber impacto, así que... Nada, sépanlo, ¿está bien? Sí, puede haber impacto. Exacto. Primero véanla y después se lo hacen ver a sus niños. Y después la escuchan en... ¡Tilín! Perfecto, bueno. Hola Nico. Antes de empezar con la anécdota, te pido el total anonimato. Lo tienes. Ya que es una anécdota muy secreta que me confesó mi madre hace unos años y yo solo la compartí con mi pareja. Perdón si no están arriba como otras del canal, pero quisiera compartirla con ustedes. Está todo bien. No gustan estas anécdotas. Vamos a ver... Vamos a ver a dónde nos lleva esto. A dónde nos lleva esto. Me gusta cómo arranca. Ya estoy metido. ¿Qué es esto, Chrisky? ¿Qué es esto, Chrisky? Por favor, necesitamos estar juntos. Sí, discreción. Mi tío, actualmente fallecido, es un ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Sobrevivió prácticamente de pedo a la guerra y quedó con un montón de secuelas psicológicas. Esto no evitó que forme una familia y sea un gran padre y tío. Él siempre fue un hombre de bien y se prometió a sí mismo no lastimar ni a una mosca después de sus sucesos en la guerra. Por eso cambió cuando ocurrió algo que dejó a toda la familia marcada de por vida. Mi tío tuvo cuatro hijos y la mayor era una niña muy bella e inteligente. Le voy a poner de nombre Susy para que no se mareen. Y en el momento de esta anécdota estaría recién entrando a la secundaria. Susy era muy amigable y le encantaba salir a pasear con sus amigos. Sobre todo con su mejor amiga, la cual estaba pasando por un mal momento ya que su hermano mayor era un vándalo reconocido en el barrio por romper autos, hacer disturbios, robar, etc. Un delincuente. Un día mi prima Susy fue a la casa de esta amiga a jugar y apoyarla emocionalmente ya que la veía muy triste. De repente el hermano de su mejor amiga irrumpe en el cuarto violentamente, al parecer estaba muy drogado o borracho, y las dos niñas se asustan. Pero antes de poder reaccionar el pibe agarra a su hermana y la encierra en el baño, vuelve al cuarto y procede a hacer lo peor con Susy. Me cuesta hasta escribirlo. Luego de eso el chico se escapa de la casa y Susy se queda traumatizada entre llantos, ayuda a salir a su amiga del baño y llaman a mis tíos para avisar todo lo sucedido. Imagínense lo devastada que estaba mi familia, sobre todo mis tíos, los cuales obviamente querían matar al hijo de puta abusador. Llamaron a la policía e hicieron la denuncia. La misma madre del pibe lo entregó para que lo metieran preso diciendo entre llantos que ya no sabía casar con él, que había intentado de todo para que cambiara, pero nada lo hacía recapacitar. Lo metieron en cana como por décima vez, pero antes de que mis tíos se fueran de la comisaría, uno de los policías que se llevaban bien con él le pidió hablar a solas. Este le dijo que ese pibe era un peligro para el barrio y que los policías locales ya estaban hinchados las bolas de tenerlo encerrado, que hacían lo posible para alargarlo cuanto antes para no lidiar con él. Como siempre, policías corruptos cagando todo. Otros policías también se sumaron y le dijeron que ya había llegado demasiado lejos y que no se detendría, que la única forma de detener al delincuente era deshaciéndose de él. De ahí habrán de entender que si mi tío quisiera encargarse de eso, ellos iban a hacer la vista gorda, ya que literalmente todo el pueblo lo quería muerto, incluyendo su propia madre. El chico no tardó en salir en libertad tras solo unas semanas. Al enterarse que el violador estaba suelto otra vez, mi tío subió a su auto, se dirigió a una esquina poco concurrida donde el pibe solía ir a tirarle piedras a los autos que pasaban. Llegó al lugar, se dirigió a donde estaba el delincuente, bajó el vidrio de la ventana del auto y le pegó un tiro en la cabeza sin titubear. El cuerpo del chico cayó al suelo y mi tío, según contó, se prendió un pucho, prendió la radio y volvió a su casa. Como le habían prometido a los policías, nadie supo nada sobre el asesinato del delincuente. Todo el mundo al enterarse de su muerte suspiraba de alivio y estaban agradecidos a este asesino misterioso. Luego de eso, Susy creció lo más normal, se casó, tuvo dos hijos hermosos. Después de unos años, mi tío le confesó a la familia esto y falleció en paz. Falleció siendo el héroe de la familia. Sé que la gente va a debatir si lo que hizo mi tío estuvo bien o mal, aunque para mí estuvo más que correcto. Un saludo enorme a todo el equipo de anécdotas. Gracias por dejarme compartir la anécdota de mi familia. Justicia por hermano propia. Justicia por hermano propia. Yo avisé, discreción, avisamos también. El que avisa no traiciona. Me llamó la atención que el chabón iba a tirar piedras. Estaba mal, se pide esta mal en la cabeza. Un psicópata, boludo. Y no sé, a ver qué... A ver... Así me quedé yo cuando la deí. Dije, yo esta solo no me la fumo, yo se la traigo a ustedes. El señor Juan Picarbonetti... ¿Qué opinión te merece todo esto? Un violador, que era un descontrol. La policía no lo podía controlar. Se querían deshacer de él porque era un bardo. Peligro para toda la sociedad. Muy forchi, muy forchi. Porque el padre de una de sus víctimas le pega un tiro. Está mal. Liberado por la policía. Liberado por la policía corrupta. No sé. O sea... Es muy duro, es muy difícil ponerse en el lugar... No, no. Si te pones en el lugar de la persona, claramente está perfecto. Básico, sí. Lo que hizo el chabón, o sea... Porque acá hay dos cosas. Está lo moral, ¿no? Me parece. Lo moral, lo que debería ser. Nadie puede decidir sobre la vida del otro. Y el tema es cuando te toca a vos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces... Y es que también hay un vacío ahí de... Mirá, si la sociedad como entidad donde tiene que haber justicia y a través de un crimen tiene que el tipo estar preso y eso no pasa, como que ahí decís, sí, no me queda otra que hacerlo yo. Sí, claro. Tampoco podés ser un... Si no podés confiar en las instituciones... ¿Es como el secreto de sus ojos, es? Exacto, pero el secreto de sus ojos el chabón lo mete en cana. Lo mete en cana. Yo la verdad... Incluso ahí está mejor porque... Dígale que aunque sea me hable. Sí. Yo estoy con el... Yo estoy... Yo estoy con el chabón. O sea, poniéndome en su lugar, teniendo una hija, un chabón la viola, lo meten en cana y lo largan a las dos semanas. No sé lo que es tener un hijo, una hija, no tuve... No vi esas experiencias, pero ¿sabes lo que hay de ser? Y además, digo, lo que dice el chabón de el alivio del pueblo porque es un chabón que se la venía mandando y era cuestión de tiempo. Bueno, boludo, claro. Hasta ahí empieza a violar y digo... Se venían 10.000 víctimas. Para mí está... Digo, no sé, ¿qué opinan ustedes? No sé qué... No sé, corresponde. Yo te voy a decir de la boca para afuera, te voy a decir, no tenés que matar, pero... No, no, no. De la boca para adentro, digo... No, pero eso es lo que digo, lo moral, nadie puede jugar a ser Dios, eso sí. Estoy hablando de ponerse en el cuerpo porque si hablas de lo moral es fácil porque es como, bueno, no, esto sí, esto no, pero hay que ser honestos y ponerse en el lugar de un padre, eso digo. Para mí le hizo un favor a todos y al chabón también, al que mató también, porque si no que iba a pasar toda su vida en la cárcel, que es lo que debería pasar, pero lo mató y fue como, gracias, para el chabón fue como un alivio también, capaz. ¿O sea que lo ayudó? Sí. Pero vos, entre ir preso toda la vida y morirte mañana... A mí tendría que el chabón haber ido preso toda la vida, pero al matarlo como que lo estás liberando también. Yo no entiendo cómo funciona, digo, no hay una cárcel más grande que la local. En el secreto de sus ojos, ¿por qué no lo mata el chabón? Porque quiere que pase... Lo que nos contaba Pablo de la mazmorra, boludo, que los violines en la cárcel son los que mejor la pasan, porque son... ¿En qué sentido? Porque están en el blogcito con Pablo de la mazmorra que los carcelarios, esto igual, ahora vos régime con recogos estabas, pero los canas como que confían más en un violín que era un chorro, ¿entendés? Sí, entonces, le dan los mejores laburos y los violines son medio buchones, entonces como que están... Todo esto me lo contó Pablo, no sé. ¿Mirá Dios? Y como que la pasan mejor. Obviamente hay un par de violines que sí, que cagan la fruta, pero hay algunos que como que tienen los mejores laburos porque... Están como entongados. Están entongados porque un chorro, todo mal con la policía, pero los violines son chabones, son tipo, no sé, un contador recibido en la UAD, ¿entendés? Que capaz sabe de números y un chabón reeducado, pero es un violador hijo de puta, entonces ¿entendés? Con el porte ese, el cana tiene más confianza. Bueno, pero Juanpi, ¿qué opinás? Dale, ponete en el lugar de esta persona, ¿cuál es tu opinión? No, esto, boludo, o sea, nunca me quedé sin palabras en una anécdota. No, pero es fácil, es... ¿Bancás al chabón que lo haya matado o decís... Decís que es un hijo de puta por matar? No, pero no sé si lo pondría tan en... O estás de un lado o del otro. Sí, a mí me asusta mucho la violencia, boludo. Es complejo, es complejo. No, obvio que es complejo, pero a lo que voy... ¿Qué haría cada uno en su lugar, estoy hablando? Esa es la... Si soy el chabón, obvio que lo quiero matar. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Pero nosotros, hablando de afuera, no hace falta ponerse en el lugar del tipo. Pero también hay más capas. Podemos analizar por afuera. Un ex militar... Sí, hay muchas cosas. O sea, hay muchas aristas. Es como la guerra... No, pero yo para ir por un lado. Lo último acá, otro proponga otro lado y vamos por ese lado, no sé. Mi decisión capaz que no es la de un chabón que estuvo en la guerra, que capaz tuvo que lastimar gente también inocente del otro lado, pibes. Digo, entonces, si vos fuiste a la guerra y estás disparándole a un inglés que lo mandaron con 18 años, 19 años también, a pelear una guerra con la que él no tiene nada que ver en el culo del mundo, porque matando a ese pibe, sí, estaba bien, pero haciendo justicia, vos está mal, ¿entendés? Matando a alguien que realmente lo merecía. Es que el otro también está mal. No, lo dos mal, pero digo, a vos te mandó el gobierno y te dijo, che, ahora tenés necesito para matar. Es que es lo que decía antes, está institucionalizado. Es como la verdad institucional y cuando la otra no funciona, te da bronca y lo haces por mano propia. O sea, está mal que el chabón lo haga por mano propia porque está mal que funcione mal la justicia. A eso vos. Claro, es como un dominante de cosas que está mal. El chabón llegó a hacer eso porque ya funcionaba mal otra cosa. Sí, la conclusión es, está mal, obvio, matar a alguien y nadie puede decidir sobre la vida de las otras personas, pero empatizás con un padre que mata al violador de su hija. También lo aclaramos, guacho, porque datos, no opiniones, el chabón que la manda dice como, estuvo perfecto. Sí, para vos, o sea, él lo generaliza, viste, como, también es muy personal eso. No, claro, es el héroe de la familia, es el héroe de la familia, no dice es el héroe de Argentina. No, no, es el héroe de la familia que hizo eso, la víctima se quedó tranquila que su violador está muerto y todo el pueblo está tranquilo que... En realidad la víctima va a quedar siempre traumada, porque lo que la trauma es el hecho, no si después pasa lo que pasa. Sí, había que hacerlo cagar, está bien, lo hiciste cagar, está bien. Sí, sí, lo hizo cagar fue... Lo dije, lo dije. Sí, está bien que la vayamos desmenuzando porque tiene mil, mil entradas, esta historia es... Yo creo, la verdad, o sea, yo... Muerte a los violines, listo, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Sos un violín, estás leyendo, tomatela de este canal. Ya, anda Spotify. Prende la campanita y andate... ¿Sabés qué me gustaría tener el superpoder? Tengo un shunke acá. Yo creo que van a estar todos de acuerdo con nosotros, ¿no? La mayoría de la gente... El superpoder de atravesar ahora el video y ver en tiempo real qué es todo lo que comentó la gente en el futuro y volver a comentar ahora. Tiendo poder. ¿Se podría hacer eso? ¿Sabés qué? Se puede. Anda, a ver. Bueno, estrés. ¿Y qué viste? La gente está de acuerdo con nosotros. ¿Está de acuerdo con nosotros? No, a mí lo que más capaz me convence es lo del miedo de la ciudad al chabón este. Loco, este chabón está suelto, puede violar a cualquier persona y que alguien lo haga cagar, me parece que... Sí, por eso digo que se liberó a todos y al mismo al chabón también. Seguro no era un chabón que estaba re contento de... Uy, tiene proyectos de vida. Voy a hacer la que no. ¿Qué pasa si el chabón tenía un problema psicológico? ¿Quién le tira piedra a un auto en la calle? Seguro que tenía problemas mentales. No, boludo. Un montón de gente le tira piedra. Es algo... Es algo... En Mar del Plata, yo iba por... Me tomaba un bondi en la terminal de Mar del Plata y siempre que pasábamos por un barrio, salía toda la gente a tirarle piedra a los bondis. Y era como, vamos a tirarle piedra a los bondis. ¿Un hobby? Sí, sí, vos estabas así, escuchando música, pa, pa. Estaba todo blindado, ¿viste? Va, no blindado, pero como vidrios bastantes que se las llevaban. Eso es lo mismo, pero con venenitos. De los árboles, las platitas verdes. Sí, eso no me parece de alguien... Digo, está mal tirar piedra, pero no digo, es un chabón que tan otra. Qué ganas de ir a tirar piedra en bondis. ¿A vos? ¿Vamos pues? No, no. Pero bueno, acá en anécdotas, ¿bancamos la actitud del señor? Es que no, para mí no es que bancó la actitud del señor. Yo sé que el chabón lo terminó haciendo, por eso que te digo, porque hay algo anterior que no funcionó. El chabón no es que quería... Dice, bueno, lo voy a matar, listo. No. Si las instituciones hubiesen funcionado, el chabón no... Obvio que no. Quedaría a hacer eso. Pero ya sé, boludo, no, pero me refiero a, dada toda la situación. Dada toda, el chabón reaccionó como pensó que tenía que reaccionar y está bien. Eso digo. Yo creo que nos compete, banco que este muchacho nos ha mandado la anécdota y haya dado su opinión al respecto y gracias por compartir algo tan personal, tan oscuro. Creo que alguien, un profesional de la ley, como que iría por el lado, nadie puede matar a nadie, ¿no? No, bien. Claro. Justicia por lo menos. ¿Qué pasa si la familia de este chabón...? ¿Sabés cómo te meten cana al chabón ese? Al toque. Sí, obvio, por eso, lo meten al toque. Sí, sí, por eso. Porque no es ni defensa personal, nada. No, no, por eso. No, 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 no vemos. No es cana. Por eso el chabón también se lo guardó toda la vida. Sí, sí, se lo tiene que guardar. Ah, pero hay una voz que lo tiene que defender ahí. Decir lo que dice Conrad. Si el Estado hubiese estado presente, esto no hubiese ocurrido. Claro. Forzaron la mano. Claro, capaz que gana el otro. Además, está difunto, ¿qué vas a juzgar? No, no, además, estamos suponiendo que está, que si estuviese vivo el chabón, digo. Loco, los dinosaurios de congreso, júntense un lunes y modifiquen todas las leyes. Totalmente. Hay leyes que están en australes, boludo, ¿sabías eso? Te juro, boludo, hay leyes sobre porro que dice, deberá pagar tanto en australes. Dale, viejo, la concha, hermano. Me hace que pasa como la anécdota 51 y están buscando todavía a quién fue el asesino y ahora asalta esto, coordina, digo. Igual no hay ningún dato de nada. No, pero si nos vienen a preguntar y dicen, che, ¿tienen que dar el nombre del coso? No, pero no hay. Yo no la hago nada. Yo me voy con la anécdota y mis anécdotantes. No, pero no hay barrio, no hay nada, no hay nada de nada. Las anécdotas tienen el secreto de... No, y aparte, ¿cómo es? Capaz que las, como que fue, ¿cómo es cuando vence? Caduca. Prescribió. Capaz que prescribió a los 10 años, asesinatos tipo 15 años. No, no tenemos idea. Ni idea, no tenemos idea. Pero bueno. Un cursito de leyes para anécdotas, ¿no? Nos vendría bien. Un abogado. Che, pero nada, bueno, estuvo bueno. Una linda anécdota, gracias por compartirla con nosotros. Acá, bueno, comenten ustedes, se va a armar un quilombo acá. Gente, hasta acá llegamos. ¿Algo para decir, Juampito? Necesito salir a caminar, boludo. La anécdota de la semana que viene prometo que va a ser un entorno comedia. Por favor. Gente, hasta acá llegamos. Gente de Spotify, ya sabe. Y pueden mandar su anécdota. Anécdotas. N-D-T ArrobaGymel.com Manda su anécdota. Cristian Las lee. Yo leo todo esto. Yo mamo todo esto. Me toleno todo. Y... Uf. Nunca terminamos un capítulo así, ¿eh? No, no. Me quedo fumar un palo santo, boludo. Pero bueno, gracias a Juan Picarbonetti por estar acá presente con nosotros. Gracias a Cristian Condomí. Gracias a Conrado Árez por la realización. Y gracias a Mariano Álvarez que de su casa está haciendo este hermoso montaje. Está bien. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.